La carrera BTT más dura del mundo. Desde el Atlas al corazón del Sagrado. Más de 700 kilómetros en 6 días. Donde los carrerares y las bicicletas se pondrán al límite. Pero esto no es solo deporte y aventura. Corremos por una causa justa. Corremos por una causa justa. Únete a nuestras empresas solidarias. El 100% de lo recaudado y da un proyecto de cooperación de la ONG Coopera. Apadrina los kilómetros.